Convocatoria. Soy de España, español. Llevo una semana solamente y he asistido a una reunión bastante numerosa en la plataforma de la querella argentina que lleva la fuerza Servini contra los crímenes del franquismo. La información es que han decidido la misión de hacer un escrito firmado por la judicatura. Hay fiscales, jueces, que quieren hacer un escrito para presentárselo a la jefatura de la judicatura de Argentina para que de forma ya seria y fundamentada en el juicio, de hacerle el juicio al franquismo contra sus crímenes. Esto es la plataforma y el objetivo que se está y anunciarán esto por la prensa y esperan una acogida por ustedes y por todos nosotros aquí en Argentina para tener ese apoyo firme porque ya sabéis que el gobierno de España actual no facilita mucho, casi nada, la querella argentina. Necesitamos vuestro apoyo. Yo he escrito un libro que está utilizado por esta plataforma para tener pruebas de crímenes del franquismo. Hay muchos y muy fundamentados y es importante. Este es con relación a sacerdotes asesinados por Franco. Se titula, creo que esto, Consejos de guerra contra el clero vasco que han hecho los palestistas. Nada más, muchas gracias.